Son más de 680 comerciantes, dice Patricia Llanza, de la Feria de la Tebaida, los cuales trabajan en los espacios públicos de Loja. Y quienes piden, dice ella, si ya estamos en semáforo amarillo, los dejen trabajar, pero como ellos desean, más no como la municipalidad quiere, y es que indica, se les pretende ubicar en ferias las cuales no bastan para todos. Dicen que nos mandan a una feria de barrio. Caballero, usted fuera a ver una feria de barrio. Son 15 personas que trabajan. ¿Cuál es la propuesta de nosotros de trabajo es? Si es que nos permiten trabajar dos días a la semana. Yo creo que no estamos pidiendo nada malo, sino solo dos días a la semana. Vamos a ponernos un antifluido, dos metros de distancia, con su alcohol para el cliente y para nosotros, y con la charola de desinfectación. Aunque la propuesta suene interesante, resulta casi imposible transitar por las calles que están cerca de los mercados y tener control de bioseguridad, como ella manifiesta. Pues los vendedores informales se han adueñado de estas vías para vender sus productos. Y aunque se les va a prever de un carnet para comerciante, su pedido igual es que les dejen trabajar. Así lo menciona Carlos Gines, representante de vendedores informales de la 10 de agosto y 18 de noviembre. Legalizar con un carnet que nos identifica a los vendedores informales, porque hay muchos, Loja se está llenando de muchos vendedores informales, que vienen gente de otra parte, de otro lado, y ahorita el que menos, yo sé que todos necesitamos, pero vienen gente de muchos lados y eso no vamos a permitir. De la asociación, el señor y mi pastor, 10 de agosto y 18, todos estamos colaborando. No hay agresión por parte del municipal, no hay agresión por parte de vendedores informales, y estamos trabajando bien. Lo que pedimos realmente es que se deje trabajar. Personal policial y militar tratan de hacer cumplir las restricciones para mitigar en lo posible el contagio y propagación del COVID-19. Manuel Toledo, jefe de la Policía Municipal, manifiesta que con apoyo de estos cuerpos de seguridad se pudo llegar a un acuerdo para que este lunes, 11 de la mañana, existe una reunión entre ellos y la primera autoridad. Si es bien cierto, los señores tienen toda la buena predisposición de hacerles cumpliendo las normas de seguridad, yo creo que hay que acogerse también a las normas que dicta el COE nacional, y en base a eso el señor alcalde tomará unas decisiones, las propuestas serán escuchadas, y yo creo que el día lunes tendremos alguna alternativa. Pero ahora bien, el municipio de Loja busca una salida para sus trabajos, y no seguir permitiendo que ocupen las calles. El coronel de la Policía Nacional, Luis Villar, ve positiva esta acción, pero espera que por parte de ellos exista una finalidad. Que cumplan con todos los dispositivos y elementos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, que es lo que nos atañe a todos y por eso estamos aquí. Con cámaras de Armando Gango, le informó Luis Estupiñal.